Ok, venga, a ver, tenemos el 1-1 que es el asesino masacre festivo, si no sabéis de que van los desafíos asesinos, ahora veréis de que van, para este no viene bien el Nauti y el Fiestero, la verdad, que por cierto, los disfraces de Nauti molan un montón y se desbloquean por hacer cosas específicas en los niveles, así que ahí está. Está amputado. Desafío asesino, mata a todos. Trembles, ¿sospecha algo? Pues lo siento por Trembles, pero lo que va a sospechar va a ser bastante duro. Van a ir por aquí, ya se como viene este juego, se va a comer la trampa, ¿verdad? Ah, no, no te lo vas a comer, bueno, ven a mi, ven a mi, ven a mi. Vas a venir a matarme. He dicho, vas a venir a matarme. Vale. Eh, bueno, ahí lo va. Vale. Otra vez asusto... Me cojo la trampa y te va. Vale. Vale, vale. Vale. Qué poquito complicado desquiciar al oso, pero bueno, lo hemos intentado. Vámonos. El opcional de destruir un regalo siempre está ahí Que no se os olvide, no seas como yo, por favor Al igual que para otros desafíos Esto es muy sencillo Un, dos, tres Vale, ya está Que está herido, ya tenemos uso herido Y entramos con todo, como siempre Trucando todo lo que podéis trucar Porque hay que desquiciarlos Que nadie escape, entonces es importante Tener este puerto de aquí Vigilado, o sea, este es de la policía Tanto el coche como el puerto Que están en la otra isla, es importante tenerlos vigilados Llegamos de sobra todo, así que no os preocupéis De hecho, por eso Estoy tomándome todo con tanta calma Ahora mismo llego aquí, le pego un susto Podría matarle, pero Ahora mismo no merece la pena matarle Ahora mismo corriendo Eso es os tarido, lo que va a hacer es alertar a otros usos Y así va subiendo el medidor de locura de todos Así nunca van bajando los puntos, básicamente Vamos a romper ventanas Vamos a sabotear el barco también Que nos viene bastante bien Más que nada, pues saboteas el coche y el barco Cuando van a huir Tienen bastantes problemas Y esto tienes todo más sencillo Bueno Los lagazos que hay allá No son del emulador, irónicamente Son del fuego original Que estaba súper mal hecho Pero ya era parte de la esencia, supongo Si veis que hay un pelín de lag No puedo hacer absolutamente nada Por desgracia Ahí, ahí Twinkle se sube al coche Lo primero que vamos a hacer es sabotearlo Seguido de asustarle No se ha dado cuenta de que se lo hemos saboteado en la cara No, Fluffy está arreglando el barco para huir Tiramos otro buh Ahora saldrá que Fluffy está intentando huir Ahí está ¿Veis? Esa es la importancia de sabotear las cosas Este no tiene que estar herido Vamos a pegar un par de piños Para que se vaya corriendo Llegamos otro buh Ahí, ahí Que llame a la policía Que llame a la policía nos viene siempre bien Si os habéis dado cuenta No he matado ningún oso y ya tengo el bronce Que los primeros niveles son bastante sencillitos Pero más adelante Se va notando la diferencia Mira, mira Este está arreglando un móvil O sea, una cabina Le vamos a pegar un susto de gratis No juego ya la arreglada Si no le pegamos un susto Pues sí que podemos Hacerle esto Ahí está Twinkles está atrapado Y cuando este le ayude Vamos a ponerle otra a Gordon Porque ojo Si puede leer que Gordon viene por aquí Eso a él Y a Twinkles También le reventamos la trampa Como vemos Twinkles tiene que estar en la mierda Y el otro oso ha visto Que Twinkles está en la mierda Lo cual nos favorece mierda No Se la dejamos Vamos matando O sea, vamos mareando la perdiz Que es lo único que hay que hacer en este videojuego Marear la perdiz y desquiciarlos Y luego literalmente los pueden matar como tú quieras O los pueden matar con trampas a partir de aquí Como en el momento Vale, ahí está Mi padre el agente Gordon es muy pesado Pero aún así vamos a ser buenas personas con él Lo vamos a dejar ahí Vamos a cojar la mina Asustamos A este le asustamos también Va a venir a pegarme Y yo creo que después de esto se vuelve loco De hecho si no se vuelve lo suficientemente loco Puedo esperar a que alguien vaya a salvarlo Puedo hacer así Para que vaya a ver la muerte inminente de su compañoso Parece ser que no Ahí está El Gordon tiene mucho mental Así que es estúpido ir a por él Vamos a dejar que deambule por ahí Mira, Twinkles se ha fundido en este armario Ah no, ahí no está Twinkles Twinkles ¿En qué armario está Twinkles? Ah vale Ah no, en vez de Spluffy creo Deja que vamos la arcada en la cara Deja que vamos la tele en la arcada Lo metemos al armario Esperamos y... Vale, vamos, volvemos Se han dejado la puerta abierta Le vamos a rugir Le damos la vuelta O sea, básicamente vamos dejando todos los peligros posibles Para que los usos sean imbéciles y se maten solos Cuanto más peligroso haya mejor Este oso está venido, armario fibio Vale, sí, estaba loco Que llamen ayuda Toda la que necesitan Armario fibio Ya no me lo es útil Generación brindosa Asesinato A este le arrojamos Bien, ya tenemos plata Ya salgo Vale, lo que necesito Aparte del jamón que tiene este querido oso El cual nos viene bien Podría hacer trampa furiosa Pero no lo veo necesario Pero ya vamos a ponerle a la gente esto aquí Lo vamos a dejar herido Si hace falta trampa furiosa Pues ya la forzaremos de otra manera Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos falta destruir un regalo Que ahora mismo no sé dónde está Vale, Xavi está arreglando algo A Xavi sí que lo vamos a matar Que antes lo hemos pegado Está volviendo bastante loco Hola, Xavi Ha terminado de romper la maquinaria esta Porque Ahí está Hostia, esa hacía un montón Que no la conseguía ¡Cantada furiosa! Ah, ya la había hecho Ah, la he liado No está bien Tengo el bate No sé dónde está el regalo Puede que sale del puerto De los policías Si no lo hayan mirado Voy a mirarlo por si acaso Antes de matar al último oso ¿Es el del puerto? No Vale, Xavi me está arreglando La tele de la cabaña Vamos para allá Aunque cuando llegue Ya la habrá arreglado Por desgracia Si no lo mataría Con la tele Pero a mí que no va a ser así Tapaneas es el único que queda Así que eso Miraré qué mierda Me queda por hacer Porque no tengo ni idea ¿Qué regalo me queda? ¿El puerto normal tiene regalo? No, no tiene regalo Me tiene que dar un regalo Pero la cosa es que ahora mismo No sé dónde está Lo cual es una putada realmente Si paráis a pensarlo Vale A ver En esta cabaña Solía spawnear también un regalo Pero recordar ¿Puede ser aquí? No, aquí Aquí hay una mina Y eso lo vamos a llevar Porque la mina Sé que la hemos usado Pero es menos frecuente Que la otra mierda Vale Aquí no hay pastel O sea, aquí no hay pastel Aquí no hay regalo Dentro de las estructuras Sí que hay regalos Pero no me he parado a mirarlo Puede que esté dentro De alguna de estas En este caso aquí no Aquí Tampoco, ¿verdad? No No tiene mucha pinta Ahí está el arca del Nautiver Voy a petar esta Tampoco Vale Y Más de lo mismo Tampoco Vale En esta primera isla Ya hemos mirado todo ¿Verdad? No No me he pasado Ninguna zona Voy a ir por los arbustos De esta zona Por si acaso está aquí Que no me suena haberlos mirado Pero vaya Que si no está Sí, mira, está aquí Y aquí veo un váter Y fuego Si no me equivoco Vale, el váter me vale Vale Ya Increíble Vamos a coger nuestra mina Vamos a matar a la pelurrana Y vámonos Vale, pues estaba al lado Me olvidé siempre, tío Que en esta zona pueden spawnear los Los regalos Vale A portátiles Ya sabéis de que va la movida Tengo que explicarla A ver Yo dejo eso ahí Que cojan todas las armas que quieran Llego aquí Pego un susto Hackeo el plato de la disco Y me piro por atrás A ver si cuela Vale El regalo lo voy a incinerar Eso sí Si es que no me pegan Cuando quiero incinerar cosas Que suele ser bastante frecuente En audio Uno se va a ir en coche Era pegado un turbo Ok Primer susto 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale Ahí está Que vean unos oridos Les da más ganas de huir De hecho ese oso Creo que está huyendo al puerto Vamos a hacer eso Armas esta Al cuchillo Si a ver Ni en bolsa Normal que sospeches algo No, pero no hagas eso Si sospechas de nauti Precisamente, hijo Que yo no te quiero matar Pero te podría haber matado Si hubiera querido Si le meto otro combo Automáticamente está Vale, ese no Vamos a tirar eso abajo Este es el de la policía Vale Que llame la policía Si quieren Ahora si tengo una trampa Se la pongo en la puerta Si no nos podemos Vamos a botearles el barco Ahí está A portarse mal Tenemos que hacer las kills Estas en algún momento También, eh Las del barco Por mucho que ahora mismo Este pasando de ellas Vale, tenemos los regalos aquí Y la trampa está ahí ¿Verdad? Si, si Hay trampa Hay trampa Y congelador de puntos Y congelador de puntos A mi me lo viene bien Pero bueno Ah no, vale Vale, no Son trampas No hay nada mejor Que que vean un policía Vale No se si Ahora si No hay nada mejor Que que vean un policía Arido Creo que es lo que sube La autoestima A todos los usos Ahí está Venga Nada más que sales Te comer la mina Ya va sospechando Y en cuanto salga Se va a comer la sorpresa O sea que Pum Me asusto Quiero eso Todo Pum Vale Ahí cojo Vale Perfecto ¿Ander y voy a dar orden? Si, anda a orden Anda a orden Pues tanto Ahí dentro Vale Cuando dan orden Es muy sencillo Coláis Rupis Os va a pegar todo Cristo Pero Si da tiempo Igual Podéis sabotear Alguna arcade Sin que la rompan Que eso también Viene muy bien Porque la kill De la arcade No muestra el golpe Y aquí podéis matar Delante de todo el mundo Que eso siempre viene bien Por ejemplo Ahí Por ejemplo Ahí está ¿Veis que el dadle Por ejemplo Se ha quedado ahí? Le podéis meter locura Que se suicide Delante de todos La zona esta Es casi la mejor Para farmear puntos Mientras dadle Se suicida Ahí están todos Volviéndose locos Te metes al armario Sales Gritas Desquiciar Usos Básicamente Vale Están ahí Están ya todos En locura máxima Literalmente Ahí está Ya están pidiendo Ayuda O Pondiéndose Vale Armario Pidio Y ahora Básicamente Que nadie escape Bueno Ya no me interesa Que llaman más usos Aportamos la línea Ahí está La norma Que nadie escape Así que Le reventamos Toda la Pudísima Cabeza A mi padre Rajamos A mi padre La pletina Y nos queda El policía Que si no me equivoco Está dañado Así que Podría haber hecho Alguna kill Más graciosa Sinceramente Lo tenemos todo El último regalo No lo voy a venir a coger Porque ya tenemos Platino Y los récords Me da a mi Que quedaron En el paso Habiéndonos hecho Platino Ya podemos volver A la cabaña A chilear Míralo Casi 2 millones de puntos Bastante sencillito Tenemos rango 4 No útil Niño Bueno Hemos subido Granuja La fiesta de la paz El amistoso El mega esquivador Intocable Y algo multijugador Let's go